Se viene la Expo Artesanos, ¿me podrías comentar acerca de esta gran exposición? Mira, la Expo Artesanos este año se va a estar llevando a cabo el 10, 11 y 12 de octubre, como todos los años, estos últimos años vamos a estar llevándola a cabo en lo que es el tinglado del parabólico Santa Rosa. Ya la Asociación de Artesanos ya se ha contactado con muchísimos de los artesanos que vienen de todo el país, ya están organizando la misma. Y bueno, la Municipalidad colabora con la Asociación de Artesanos en todo lo que es la organización de todas las actividades, la elección de la Reina, así que estamos a full trabajando sobre el tema. Aquellos artesanos que se quieran estar sumando con un stand, ¿a dónde se tienen que dirigir y qué tienen que estar presentando para poder tener su stand? Lo que es la inscripción propiamente dicha de los stands lo lleva a cabo la Asociación de Artesanos. Nosotros somos un nexo entre la gente y la Asociación de Artesanos, así que pedimos que quieren participar, tal vez se acerquen al parador, nosotros lo comunicamos con la Asociación de Artesanos, que son ellos quienes inscriben, y así poder participar el mayor número posible de personas.